Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes, analizando las noticias más importantes en el día de hoy. Bueno, Carlos, te quiero hacer una pregunta rápido y tú me, no sé, ¿de dónde viene el término antisemita? ¿Y por qué se llama antisemita? Y me gustaría que hoy analicemos ese término y además una decisión que tomó el New York Times sobre una caricatura que los judíos catalogan de antisemita. Pero antes de analizar el tema en cuestión, ¿qué es antisemita y de dónde nace eso? Saludos, Carlos. Bueno, ¿cómo estás Ray? Mira, los semitas es el nombre que se le brinda a las personas que están asociadas en la Biblia con las tribus de Israel. Ok, entonces quiere decir que un antisemita es una persona antijudío. Eso es correcto. Claro, entonces, claro, lo que te lo digo porque hoy casualmente estaba analizando en un programa, en el programa Zoom a la noticia de NTN 24 y me estaban hablando de eso y pues estábamos hablando de que había sido una foto antisemita. Y la persona que estaba analizando conmigo decía, bueno, no, no creo que debemos de ir a una exageración de decir que este dibujo fue antisemita. Y ya mismo voy a hablar del dibujo, pero, pero nada, todo lo que vaya en contra de los judíos se considera antisemita. Bueno, eso es lo que se usa, es lo que se usa, es lo que se usa, antisemita, antisemita. Y tú podrías hablar de anticatólico, antiprotestante, antiguey, que también se dice, antiguey también. Bueno, Carlos, la foto en cuestión, el dibujo de Antunes, Antonio Antunes, el dibujo es como una caricatura de Donald Trump con unos lentes negros como si estuviera ciego y aparece con un sombrero, con un kippah, que es el sombrerito judío y tiene un perrito que el perrito tiene la cara de la caricatura, el rostro en caricatura de Benjamín Netanyahu como si el perrito lo estuviera guiando al ciego, pero el collar, que es azul, tiene la estrella de David. O sea, parece que a los judíos le molestó, no, no tanto Netanyahu, porque no, no, no lo está, pero sí parece que le molestó la estrella de David, le molestó. Bueno, que le pusieron la estrella de David a un perro, es lo que tú estás diciendo. Y le molestó también el kippah, que le pusieron a Donald Trump, el kippah, ¿qué tú opinas de eso? ¿Es una exageración esto, Carlos? Es mucho más que una exageración, porque es una burla. Es una burla, primero el ponerle la estrella de seis puntas a un perro. Sí. Es un insultante. Eso es igual que si le pusieran la cruz de Cristo a un perro. Fíjate, es un buen punto y de hecho hoy una persona me decía que es como si alguien estuviera a matar, a ver una caricatura de alguien matando a alguien con una cruz y un cristiano podría decir, pero ven acá, ¿por qué usas una cruz? ¿Por qué no usas un puñal o algo así? ¿Por qué tienes que usar el elemento de la cruz? O sea, si le pusieran la cruz de Cristo a un perro, sería un insulto igual. Bueno, lo otro que también encuentro que es insultante, es por la metaniaju, como la cara de metaniaju es un perro, en otras palabras, independientemente de la función de un perro que guía a un ser humano que es ciego, que es una función la cual es noble, pero de todas maneras, el ponerle la cara de un ser humano a un perro no es algo lo cual debería de hacerse. Carlos Popo, dicen que por esta foto, dicen, pero yo quiero traerte una información nueva que los medios no han tocado, dicen que por esta foto, por esta caricatura que salió en la edición internacional de New York Times, el New York Times tomó una decisión este lunes de suspender todas sus caricaturas de la edición internacional. Decidieron suspender todas sus caricaturas. Quiero decir que aunque los medios dicen que esto es una cuartando la libertad de expresión y algunos catalogan a este periodista, el que hizo el dibujo, que es un periodista portugués, como un periodista que se le está cuartando el derecho, yo quiero decir que para mí el hombre es un activista. ¿Por qué digo un activista? En el programa de NTN24, él estaba, pude escucharlo, pude tener un diálogo ahí y él en un momento dijo que Israel ha sido muy malo con los palestinos, por lo que yo ahí automáticamente dije, bueno, pues entonces usted no está cumpliendo una función de periodista, sino una función de activista. Usted es un activista a favor de la liberación de Palestina, si se le puede llamar así, y usted hizo un dibujo para ayudar a manchar la imagen del Israel con esa guerra palestina. Hizo una posición y el New York Times se prestó para eso. Se prestó bajo el concepto de periodismo para poner un dibujo editorial. Pero, Carlos, ahora voy con información nueva, señoras y señores, que no han dado los medios. El 25 de abril del 2019, la foto que está en el Facebook de Noticias Generación News y en el YouTube, en el canal YouTube de este servidor Raí Cruz Santiago, salió publicada. Carlos, el 25, el 26 de abril, la gente empezó a protestar igual que el 25. El 27, o sea, dos días después de la primera foto, el New York Times vuelve a publicar otra foto, otra caricatura en contra de Netanyahu, como si fuera una agenda, oye, dos días corridos, publican el vestido de Moisés con una vara, como la vara que tenía Moisés tratando de prender algo, la luz, y tiene lo que sería la tabla de la Torá con la estrella de David en su mano. Bueno, entonces eso como que levantó nuevamente a los judíos porque no vieron que era algo que había sido un accidente, Carlos, sino una agenda de un par de días. Yo no recuerdo si para esa parte eran las elecciones, pero era como una agenda del New York Times. Bueno, no hay ninguna duda. El New York Times, igual que todos los otros medios, tiene sus propias agendas. Esa es la realidad. Así que estos son asuntos los cuales, mira cómo que entonces el New York Times lo que vuelve. Cancelando el segmento. Cancelando todos los segmentos de caricaturas. Claro, lo que pasa es que hubo una falta de control, una falta de filtros también, o sea, porque Carlos se levanta la primera queja, dos días después vuelven a hacer lo mismo. Y para completar, Carlos, el día que esa misma semana que publicaron todos estos mensajes que algunos catalogan de antisemita, esa misma semana, el mismo día del segundo dibujo, un joven de 19 años entró a una sinagoga en California, mató a una mujer, le disparó a un rabino y le disparó a una niña. O sea, no estoy diciendo que ellos son, que el New York Times es el culpable de esto, pero lo que estoy diciendo es que se ha creado una intolerancia tan grande de todos lados. Los gays son intolerantes, los judíos son intolerantes, los cristianos son intolerantes, los negros son intolerantes, o sea, si tú dices algo se considera hate speech, o sea, no sé, Carlos, en qué vamos a terminar. Bueno, mira, cada grupo ha usado el abuso, el cual se le tiraba a este grupo anteriormente, lo ha usado ahora para convertir el proceso que hay en los medios en uno el cual ellos pretenden controlar. De esa manera, entonces, tú tienes que los gays quieren controlar, los judíos quieren controlar, los palestinos quieren controlar, cada uno quiere controlar lo que se escribe de ellos, y entonces reclaman de que están abusando o están discriminando en contra mía, simplemente porque se están publicando estas cosas o no están publicando nada a favor. Sí, ahora, la pregunta, ¿verdad? ¿verdad? Un comentario, Carlos, porque Georgia toma una posición en contra del aborto. Netflix decide, yo no estoy de acuerdo con eso y yo voy a retirar mi dinero de Georgia, mis inversiones. Y Netflix no se le catalogó censura, sino un acto patriótico a favor de los derechos de la mujer. Ok, ahora pasa lo mismo y los judíos, que son los dueños del mundo, son los dueños del mundo, por lo menos de las comunicaciones, por lo menos son los dueños de Hollywood, de hecho, son los dueños del New York Times, son los dueños de New York, son los dueños de Miami. No, 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 estás exagerando. Carlos, 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 son los dueños de todo, son los dueños de Hollywood, son los dueños de los medios de comunicación, incluso la familia, la familia dueño de... Estás hablando como hablaba Goebbels. Ay, ten cuidado. ¿Cómo que, cómo que, cómo... Estás hablando como hablaba Goebbels de los judíos y el próximo paso fue mandarlos a matarlos. Ah, no, 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 yo no estoy llegando a... Yo no estoy... Qué bueno que tú no estás engordiendo. No, 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 yo no estoy llegando a eso, pero lo que estoy diciendo es que también ellos tienen de... Lo que estoy derecho es que de la... Cuando tú dices son dueños de todo, eso es... Para empezar, no me ha estado ninguna prueba. Porque no son dueños de todo. Bueno... No son dueños de su casa. Carlos... No son dueños de la casa de mí o... No son dueños del buquete donde aquí no trabaja. Pues fíjate, Carlos, te sorprendería, te sorprendería. ¿Por qué? Pero, pero, pero no... Tampoco quiero que de momento se catalogue como mi comentario es antisemita. Si no, lo que quiero decir es que de la misma forma que Netflix tiene el derecho patriótico de poder decidir dónde pone su dinero, los judíos también tienen el derecho de decidir dónde ponen su dinero. Y si el New York Times es un periódico anti-judío que permite que se mofen de los judíos, que ridiculicen a los judíos, que usen su sombrerito, que usen su estrella, si el New York Times lo hace, pues ellos también tienen derecho a decidir mi dinero no va aquí y nadie puede venir a tratar lo que están tratando de hacer ahora como si los judíos fueran los que están censurando a los medios. Pero si Netflix también está censurando a los pro familia, a los pro vida en Georgia y nadie dice nada. Bueno, nadie dice nada, ¿no? Nosotros lo hemos comentado. No, no, pero cuando me refiero que nadie dice nada es que nadie sale a decir están censurando a los pro vida. Bueno, no, de lo que estamos hablando es de los clientes. Lo que hace Netflix, una determinación, la cual concuerdo contigo cuando tú dices de que fue una determinación, vamos a llamarla política. Fue una determinación política porque Netflix pudo muy bien simplemente haber retirado sus inversiones en Georgia, pero no haber dicho nada, no. Ellos hicieron un comentario, lo retiramos por esta razón. Así que en ese sentido, pues Netflix ha tomado una decisión completamente política. Y la pregunta es cuánta gente ha salido a criticar a Netflix. Digo, aparte de nosotros hemos hecho ahí, yo también he hecho crítica, pero... Ay, tú sabes lo que pasa. ¿Qué? De que gran parte de las empresas mediáticas están de acuerdo con Netflix. Claro. Lo que pasa es que no lo hacen porque económicamente no les conviene. Netflix tiene tanto poder que sí lo puede hacer. ¿Por qué? Pues de lo que estamos hablando es la producción que generaba miles de empleo en Georgia. Claro, pero por otra parte, Carlos, cuando tú miras la historia del New York Times y quiénes son los dueños y miras más para allá, pues la gente no le debe sorprender que un periódico haya tomado la... No, yo no veo por qué le va a sorprender. Sí, pero hay algunos que dicen cómo el New York Times ha llegado al punto de censurar a un periodista, porque entonces ahora el dibujante es un periodista. Bueno, eso es otra cosa que yo no entiendo. Los dibujantes caricaturistas no son periodistas. Sí, pero ellos ya lo ponen como periodista, porque cualquiera que haga un... Yo no soy periodista. Yo soy comentarista, pero no soy periodista. Yo soy comentarista también, pero cualquiera que haga, Carlos, cualquiera que haga una foto en contra de Donald Trump o de Netanyahu, digamos, y sea censurado, rápido se va a considerar un ataque a la prensa. Pero él no es prensa. Eso es entretenimiento. Claro que sí. Sí, es una parte... Ahora, por otro lado, vamos a ver, porque hay otro punto de vista. Los editoriales incluyen como parte de su expresión editorial, incluyen caricaturas. Que eso no quiere decir que esas caricaturas las hagan periodistas, pero es una expresión editorial de un periódico. Es y no es. Claro que se considera que se considera... Las cosas ya no son tan absolutamente claras. Las cosas, pues mira, tienen algo de esto, de aquello y del otro. Pero yo entiendo completamente bien la indignación tuya. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo estoy también completamente de acuerdo de que estas personas que han dicho... Que dicen, ay, a lo que ha llegado el New York Times. Pues no, no, mira. El New York Times. Es más, ¿cuál era? Lo que se llamaba el Masked Head. ¿Cuál era la frase que aparecía arriba en la primera página del New York Times por años de años de años? ¿Cuál era? ¿Cuál era, Carlos? Todas las noticias que se pueden imprimir. Todas las noticias que se pueden imprimir. Claro, o sea que había algunas que no se podían imprimir. Ah. Esa es la época gloriosa del New York Times. Ok. Y algunas que no se podían imprimir. Bueno, estamos igual ahora, Carlos, porque, mira, por ejemplo, Google anunció que todas las noticias, que todos los videos que sean de grupos anti-aborto, ellos en su nueva política lo van a considerar lenguaje de odio y van a borrar los videos. O sea que si yo publico un video entrevistando a un sacerdote diciéndome que el aborto es pecado, pues Google y YouTube va a agarrar mi video, lo va a eliminar y si vuelvo a publicar otro, me va a borrar mi cuenta y me va a quitar, no mi derecho, porque no es un derecho, mi privilegio a yo tener un canal en esa plataforma. Ya lo dijiste, estamos hablando de privilegios. ¿Por qué? Porque no se ha establecido de que el publicar en Google es un derecho, no es un derecho. Y como es un privilegio, Google decide lo que va y lo que no va. Igual me imagino que el New York Times también. Eso es lo que te iba a decir, igual que hace el editor de un periódico. Ok. Esa noticia no la voy a publicar. Claro. O si la voy a publicar, me la elimina estos párrafos. Eso se ha hecho toda la vida. Esta es la realidad. Es el mundo en el que vivimos. Lo que pasa es que algunas veces, pues entonces, imaginamos de que la prensa está por encima, vamos a llamarlo por encima del pecado. Sí. Pues mira, no lo está. Y es increíble, Carlos. Es como... Vea lo que está saliendo hoy. Ajá. Noticia. Investigando la Cámara de Representantes del Senado, uno de los dos. Los videos fake que te ponen diciendo una cosa que tú no dijiste. Sí, es como lo que le hicieron a Nancy Pelosi. A la señora Pelosi. Hoy, ayer y hoy se ha estado discutiendo eso en el Congreso de Estados Unidos porque son... La tecnología es tan y tan excepcionalmente buena que quien lo está viendo no puede determinar si eso ha sido fake o si eso es de verdad. Carlos, qué interesante que nuestro Congreso o nuestro Senado, quien sea, esté utilizando su tiempo en eso. Es como... ¿Tú te acuerdas aquellos tiempos donde el Senado y el Congreso legislaban leyes a favor del pueblo? Ahora es como que... Como que un chisme, ¿no? No. Lo que pasa es que se han dado cuenta de que se le ha ido de las manos. Y que no pueden depender de que las instituciones y corporaciones... De la buena voluntad. No se puede depender de la buena voluntad de Google ni de Facebook ni de... Pero tampoco es otra cosa. Porque mira las miles de cuentas que han tenido que sacar todos estos sistemas. Sí. Son cuentas las cuales eran bots que se repetían una y otra y otra y otra generaba y otra. Y la misma se regeneraba y eso. ¿Qué es lo que pasa? No sabemos todavía bregar con esto. No tenemos instrumentos para bregar con esto. Las miles de cuentas que se crearon. En una ocasión creo que hablé en este programa. De los muchachos teenagers en Rumanía. Que se habían hecho ricos. Publicando cosas de Estados Unidos que no eran verdad. Pero que generaban tal... Tal ansiedad. Y generaban tantos hits. De que entonces ellos podían poner anuncios. Y cobrar. Que fue lo que nos pasó a nosotros cuando hackearon a Noticias Generación News. Precisamente. Los tailandeses ponían videos ahí para generar anuncios. Pues es fascinante esto. Esto no tiene control del sistema. Los que son dueños de estos sistemas los han desarrollado sin desarrollar a la par mecanismos de control. Así es. Pues estamos totalmente expuestos a esto. ¿A qué? A lo que antes... Hay una expresión. Cayó en la picota pública. ¿Sabes lo que era la picota? En la lengua del pueblo. Ah, no, no, no. Originalmente. Cuando se quería hacer un escárnio. Castigar a alguien de que la gente se burlara de ellos. Porque algo que habían hecho. Pues cogían cuatro pedazos de tabla. Los cuales le hacían rotos, medio rotos entre dos tablas. A otro donde ponían la cabeza. Le metían la cabeza ahí los brazos y las piernas. Y te ponían en la plaza para que la gente se riera de ti. Esa era la picota. Hoy en día no es posible el controlar la picota. Porque la picota la puede hacer un niño con uno de... Si tiene exceso esta tecnología, la puede hacer cualquiera. Así que imagínate la gente que va a estar haciendo esto. Mira y mira lo que me vino a la mente. La posibilidad de que gente llame a una persona que está corriendo una semana antes de las elecciones y diga que estoy viendo la cosa que voy a meter en el web a menos que me pague tanto. Y es una de estas cosas que se han inventado. Imposible de determinar que esté inventada. Así es. Así mismo es. Simplemente pone a una señora que sea candidata con unos niños chiquitos teniendo relaciones sexuales o viceversa y con eso destruyen esa candidatura. Matan una candidatura. No hay tiempo para revisarlo. ¿Se acuerdan que el otro día te hablé del October Surprise? La sorpresa de octubre. Pues claro, esta es la sorpresa del 31 de octubre. ¿Por qué? Porque el 4 son las elecciones. Así es. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a regresar en breve con más análisis. Seguimos con noticias. Aquí en Noticias Generación News.